¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de que tengamos una pequeña conversación! ¡No sobre las cosas de la vida! ¡Eso no! Ahora quiero mostrarte la espada de la familia. Hace siglos el poder de un dragón conocido como el Gran Dragón fue encerrado dentro de ella. Y él será transmitido solo a quien domine perfectamente las artes marciales. Imagina quién la recibirá como regalo de cumpleaños. Vamos, abuelo. Todo eso es una leyenda. ¿Tienes una historia mejor? ¡Ahora tienes que practicar! ¡Claro! Comienza a prestar atención a lo que trato de enseñarte o estarás en problemas y deja de quejarte. ¡Ya me harté de tus patéticas excusas! Te veo después, abuelo. ¡Tyson regresa! Oye, ¿cuál es la prisa, Tyson? Se me hace tarde. ¿Qué hora es? Son las 3.45 o ese es mi ritmo cardíaco. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! Oye, ¿qué te pasa ahora, Billy? ¡Tyson! Justamente estábamos buscándote. ¡Es cierto, Billy! No tengo tiempo para esto, así que ¿por qué no nos damos un abrazo grupal y...? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya me harté! Oye, ¿qué hay del abrazo? Es decir, ¿no crees que el mundo sería un lugar mejor si todos nos lleváramos bien? Primero tenemos que arreglar unas cuentas. ¿Qué quieres decir? ¡Ya sabes! Con Beyblades. ¿Beyblades? ¡Vamos, Tyson! ¡No te hagas el tonto conmigo! ¡Me prometiste una batalla! ¡Oh, sí! Creo que eso fue lo que dije, ¿no es cierto? ¿Y entonces? ¡Bien! ¡Hagámoslo! Solo di la palabra. Cuando quieras. ¿Preparar? ¡Listo! ¡Los Beyblades son geniales! ¿Esta es la primera vez que los ves en acción? ¡Sí! Bueno, mira eso. Para ganar una batalla, todo lo que debes hacer es derribar y sacar el Beyblade del otro del estadio. Con un buen Blade y un poco de suerte serás el ganador. ¡Estás perdido! ¿Por qué sigues torturándome? Oye, tu Blade es genial. Deberías quedarte con él. Pero entonces, ¿por qué siempre pierdo? No se trata solo del Beyblade. Yo tengo este desde hace años. Se trata del tiempo que pasas practicando y perfeccionando tu estrategia. Incluso sueño con eso. ¿Qué te parece dos de cada tres, Tyson? Oye, ¿qué hora es? Son las cuatro y diez. ¡Se me hace tarde! ¡Tengo que irme! Pero, ¿a dónde crees que vas, Tyson? Tengo una Beybatalla contra Andrew. ¿Qué dijo con... con Andrew? ¿Quién es Andrew? Es una leyenda en nuestro vecindario. ¡Es el mejor! ¿Y dónde está? Apuesto a que tuvo miedo. Yo te dije que no vendría. No te preocupes, vendrá. Sí, claro. Conozco a Tyson y sé que vendrá. Al menos estoy casi seguro. Y luego podemos decidir de una vez por todas quién es el campeón de Beyblade. Estoy buscando a alguien llamado Andrew. Oye, ¿podemos ayudarte? Mi nombre es... Carlos. ¿Carlos? Y bien, ¿ese es tu Beyblade? Sí. Débil. ¡Oye, tú! ¿Qué viniste a hacer aquí? Cálmense. Dime, ¿crees que puedes vencerme? Sí. Sí, no será problema. Bien, inténtalo. Genial. Entonces veamos lo que tienes. Andrew. Oh, si quieres desafiarme, hay una cosa que debes saber. ¿Una sola? Sí. Es solo un pequeño detalle. Lamento llegar tarde. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¿Vieron un fantasma o algo así? Sé que soy guapo, pero no tienen que quedarse con la boca abierta cuando me ven. Tyson, lo siento. Pero nuestra Beybatalla de hoy quedó cancelada. ¿Qué? No hablas en serio. Te está diciendo que te vayas al diablo, niño. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Ah? Voy a tomar el blade de tu pequeño amigo y tú eres el siguiente en mi lista. ¿Por qué no observas y aprendes? Tyson, este sujeto es un tiburón que anda por ahí ganando los blades de todos. Oye, eso no puede ser cierto. ¿Ah, sí? Entonces debo de haber recogido el saco equivocado en la lavandería. Oh, cielos. ¿Qué? Lo que estás haciendo es totalmente incorrecto. Para los Bey luchadores, nuestros blades son los que nos representan en batalla cuando ganamos o perdemos. Luchamos juntos, ganamos y perdemos juntos. Hasta los arreglamos juntos. ¿Por qué te complaces en alejarlos de nosotros? Por pura diversión, supongo. ¿Qué es tan divertido? Tal vez sea solo una risa nerviosa que uso para ocultar mi inseguridad. Pero hablando en serio, creo que me gusta ver perder a la gente. Debo tener un don. ¡Yá, merte! ¡Voy a detenerte ahora mismo! Como sea. Pero no llores cuando me quede con tu blade. ¡Cielos! Esperen un segundo. Tengo que mostrarles algo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué nos vas a mostrar? Tyson, échale un vistazo a este bello estadio. ¿No te recuerda nada? Carlos, a alguien tan bueno como tú no le interesa quedarse solo con un blade, ¿verdad? Así que puedes esperar un minuto nada más. ¿Quieres ganar tiempo, eh? ¡Sal de mi camino! ¡Oh, oye! ¿Por qué hiciste eso? Mocoso, no tengo tiempo para esto. Hay muchos otros blades para ganar. ¿Qué? ¿Te vas? Así es. Así que llámame cuando estés listo para jugar en las grandes ligas. Cuando quieras, viejo. Estoy listo para ti. De acuerdo. Nos vemos mañana a las tres en el río. El ganador se queda con todo. ¡Hecho! Pero si yo gano, tú tendrás que devolver todos los Beyblades que le has quitado a los chicos. ¿Entendido? Eso nunca va a suceder. ¡Ay, rayos! ¡Eso dolió! Disculpa, pero por lo menos lo espantamos. ¿Viste bien su forma de mirar? Oye, ¿por qué no te calmas un poco y luego me dices quién eres? Oh, sí. Por aquí me dicen el jefe. Me llaman así porque soy un experto con los Beyblades. ¿Un experto? Y lo sé todo sobre ti. Incluso te tengo en mi base de datos. ¿Hablas en serio? Disculpa, Kenny, pero ¿por qué no me presentas a tu lindo amigo? Oye, creo que tu laptop está enamorada de mí. Oh, sí. Es solo una bestia Beat. ¿Tienes una bestia Beat atrapada en tu computadora? Llámame DC y recuerda, el nombre tonto no significa que yo lo sea. ¿Esto es demasiado raro? Ah, vamos. Déjame ver bien. De acuerdo, DC. ¿Qué tienes para nosotros? Miren esto, chicos. El azul es el Beyblade de Andrew y el amarillo el de Carlos. El Beyblade de Andrew se ve súper. ¿Eso crees? Antes de que te emociones demasiado, Tyson, mira esto. Fin del juego y el perdedor es Andrew. ¡Tienes! Oye, espera un segundo. ¡Eso es! Sí, el Beyblade de Carlos es mucho más pesado que el de Andrew. Así que por eso puede ganar a todos los que desafía. Piénsalo. Un Beyblade más pesado es más estable y eso le da diez veces más resistencia en batalla. ¡Bingo! Denle una medalla a este chico. Miren cómo disecciono el Beyblade de Carlos para ti. ¿Ves cómo lo reconstruyó usando una aleación de metal más pesado? El peso extra le da más estabilidad. Oh, sí. O sea que ninguno de nuestros Blades tiene posibilidades contra el suyo. Tiene que haber una forma de derrotarlo. Tienes que construir un Beyblade más rápido. Y bien, ¿qué estamos esperando? Esto va a ser súper rápido. Cuatro veces más rápido. ¿En serio? No se apresuren demasiado, chicos. Hacer que un Beyblade gire cuatro veces más rápido no es fácil. ¡Intentémoslo! ¿Y ahora qué hacemos, jefe? ¿Cómo quieres que lo sepa? Esa parte aún no la he descifrado. Tienes que descifrarla pronto. O estamos listos. Tyson, vamos, olvídate de esto. Nunca ganaremos. Es imposible que uno de nosotros pueda construir un Beyblade así. Tan fuerte, tan rápido. Así que más vale que olvidemos todo esto. ¡Chicos, vamos! No podemos rendirnos ahora. ¡Nosotros podemos lograrlo! ¿Qué? Si todos trabajamos juntos, podemos demostrarle a Carlos quién es. El que manda aquí, ¿o no podemos? ¿Y podemos? ¡Claro que podemos! No le tememos a Carlos ni a nadie. No le tememos a nada. ¡Vamos, chicos! ¡Construiremos el mejor Beyblade que el mundo haya visto! ¡Oh, cielos! ¡Se volvió loco! ¡No! ¡No! Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. ¿Tyson? Cuatro veces. ¡Tyson! ¡Tyson! Pequeño, no soporto que estés todo el día soñando despierto. ¿Qué? ¿Me oíste, verdad? ¡Eso es! ¡Hasta luego! ¡Cielos! ¿Qué pasa con él? ¡Sí! Lo único que falta es hacer la guía al doble de largo. ¡Rayos! Esto es solo dos veces más rápido. Y no hay forma de que podamos hacer la guía más larga. ¡Ya basta! Yo me rindo. Y eso convierte a Carlos en ganador. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Es el dragón! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Mi blade! ¡Oye, dragón! ¡Eso estuvo mortal! ¡Ah! 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 Esta vez voy a lograrlo. Así que por eso el pequeño tenía tanta prisa ayer. ¡Let it rip! Tengo que llevar mi blade a la máxima velocidad. Debo reconocerlo. Es tan valiente como yo. ¡El chico está loco! ¿Por qué no habrá llegado aún? ¿Alguien lo ve? Nada. Me pregunto por qué tarda tanto. No te preocupes. Sé que aparecerá. ¿Pero crees que podamos derrotarlo? De acuerdo, DC. ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que Tyson sigue invicto. Pero la mala noticia es que Carlos tampoco ha perdido. Y si consideramos la estabilidad del Beyblade de Carlos que le da la ventaja, la conclusión final es que seguramente Tyson se va a hundir como el Titanic. ¡Hola, chicos! ¡Tyson, estás aquí! ¿Puedes ganar, cierto? Sí, ¿puedes? Bien, ¿todo arreglado? Estoy listo cuando tú estés listo. ¡Seguro! Así que alargaste la guía. Espero que no creas que eres el primero que usa ese tonto truco. Ahórrate el trabajo, no da resultado. ¡Comencemos! ¿Qué estás haciendo? ¿Ensayas alguna técnica improbable y alocada? Ya lo verás. ¿Ah, sí? No me digas. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ahora lo entiendo! Así es, jefe. El alargamiento de la guía combinado con la técnica de salida con carrera de Tyson multiplica por cuatro la velocidad. Y en el aspecto personal, ¿cuándo tú y yo vamos a pasar un tiempo a solas? ¡Estás frito! ¡No! ¡No! Oye, ¿por qué no me das tu Beyblade en vez de hacerme perder el tiempo? ¡Asombroso! Realmente me sorprendes, jefe. Pensé que ya lo tenías todo pensado. ¡Sí! ¡Carlos está recibiendo su merecido! ¿Qué? Nunca había visto un Blaze tan poderoso. ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡Viva! ¡Qué venimos! ¡Qué venimos! ¡Vamos los mejores! ¡Soy el mejor! ¡Sensacional, Tyson! Oye, jamás lo habría vencido de no haber sido por ti, jefe. De veras, te lo agradezco. Pero, Tyson, estuviste increíble. ¡Oh, rayos! No fue nada que ningún otro súper inteligente y muy habilidoso chico guapísimo no podría haber hecho. ¡Mi héroe, Tyson! ¡Termina con eso, ¿quieres? Oye, Carlos, no olvides nuestra pequeña apuesta. ¿Qué pasa? Siempre supe que este día llegaría. ¡No! Has demostrado que no vales nada, Carlos. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¿Quién crees que eres para venir aquí de ese modo o una especie de hombrecito rudo? Me llamo... Kai. Y soy líder de los Blade Sharks. ¡Juguemos! ¿Qué? ¡No, Tyson! ¡No, no! Los Blade Sharks son la veipandilla más peligrosa de la zona. Nunca nadie los ha vencido hasta hoy. ¿Ah? Desafío aceptado. Pero antes debo advertirte. Mira esto. Es mi Blade Drancer. ¡Oh! Nunca había visto un Blade como ese. ¿Preparados? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Let it rip! ¡Vas a perder, Kai! Es fuerza de todo lo que quieras, Tyson. ¡Suscríbete al pit. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!